¡Hola, hola, hola! Somos Viviana Santos, José Dene Cristo Ancho y aceptamos el reto Pudis. Vamos a ver. Si me ves, perdóname por lo que voy a hacer, pero... ¿Cuña Pilar? ¡Ay, Dios mío! ¡Marcela! Jorge Enrique Personajes No actrices y actores ¡Ay, Dios mío! ¡Guarito! ¿Guarito? ¡Ah, es Marcela, este! ¿Es Hernán? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡What! Dice que ¿quién es ese personaje? ¿No lo conoces? No, si usted no lo conoce, en corto yo leo. No, usted no lo conozco. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mmm! No sé, es muy difícil. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¡El de Gafitas! ¿Cierto? Pero es que no me sé el nombre del personaje, como es que era. Alejandro. Alejandro, Alejo. ¿Pero qué era mi pati cortica? Jimmy, pero, ah, Faber. El personaje, Germán Jiménez. ¿Güey Germán? Sí, ah, sí. Es que no me sabía el apellido. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Tan vendejo. Y muchas gracias por la invitación a todos. Espero que no se pierdan, hoy a las 10 de la noche, la nocturna. La nocturna. Por el canal Caracol.